y regresamos con muchísimo sabor celebrando nuestro mes de la patria y también celebrando a toda la gente de Colón que está con nosotros ahí siempre un abrazo para todos los C3 avanzamos señores y vamos con nuestro queridísimo, el único e irrepetible, como dice José Jiménez Gustavo Macías que viene a hablarnos de estrenos que vienen esta semana que me vino fino esta semana estoy super feliz porque estoy celebrando con mi provincia con tu provincia así que un saludo a todos mi gente de Colón oye super bien, descansé bastante bastante, bastante, no tomé ni sol oye Luis tenemos dos grandes noticias para todos los televidentes de Next Televisión porque estamos bien contentos de presentarles dos productos que sin duda alguna van a ser los preferidos en el mundo de las novelas así es, como bien sabemos las novelas de Brasil son las novelas número uno a nivel mundial no solo por su calidad sino también por la actuación por las historias, por los sets por todo lo que nos ofrece Globo con las telenovelas y vamos a tener dos super estrenos mañana, martes 7 de noviembre a las 8 de la noche estrena la primera novela que se llama La Vida Sigue y a las 8 de la noche dos caras pero antes de eso a las 9 de la noche pero antes de eso también quisiera invitarlos a que esta noche no se pierda un especial de novelas de las y de tus novelas con estas dos grandes producciones en las que voy a estar hablando un poco más acerca del backstage y de cómo se carabó historia, chismecitos exacto de la vida de los actores datos curiosos datos curiosos esto es esta noche a las 8 de la noche oye, ya estamos viendo imágenes ahí que nos tira producción esta es de qué novela esta es La Vida Sigue que estrena a las 8 de la noche esta es la primera esta telenovela se trata de un triángulo amoroso entre dos hermanas y su hermanastro es una telenovela que tuvo un gran éxito a nivel mundial y no para los que dudan de mi palabra pueden revisarlo en internet es una de las telenovelas más vendidas de Globo TV muy por encima del clon es la tercera novela más vendida con Avenida Brasil y El Color del Pecado la vida sigue oye, pero que está tremenda es que ya con eso que nos hagan ese gancho que nos acaba de tirar el romance de las hermanas mira, le voy a contar rápidamente ellos se criaron juntos las mamás de ellas dos ellas son hermanas Ana y Manuela se casaron con el papá de este chico ok entonces crecieron y ellos dos Ana, la de la derecha siempre estuvo enamorada de su hermanastro años después se descubre esto de que se aman no sé qué ella queda embarazada la mamá es la villana de la historia la mamá no está de acuerdo con que se diga que está embarazada la chica tiene a la bebé al bebé pero la hermana para que puedan ser felices le dice vámonos juntos las tres con el bebé o sea, ellas dos con el bebé y tienen un accidente anda Ana queda en coma queda en coma la mamá del bebé no, la hermana sí, la mamá del bebé la mamá del bebé y los otros se enamoran y la otra que pasan los años pasan como cinco años en coma en coma y la vida sigue claro la vida entonces esta se enamora de su hermanastro anda y empiezan a criar a la niña entonces cinco años después la niña la otra se levanta y la mamá le dice tu hermana tiene a tu hija tiene a tu marido y tiene tu vida entonces ahí empieza como realmente el tramo de esta telenovela yo tengo que ver eso porque me está dando una cosa vamos a ver avances un resumen de la historia pero bueno tienes video de esta sí, vamos a ver un resumen de la historia oye, vamos a ver vamos a ver el video para que la gente quede más picada porque ya yo estoy en punto de caramelo con esta novela no quedan dudas Ana tiene todo para triunfar en el circuito internacional porque una hija así solo de 100 en 100 años pero un amor prohibido ¿creen que alguien me puede explicar que sucede aquí? por lo visto estoy embarazada yo no voy a volver a casa sin mi hija yo no voy a hacer eso cambiará todo yo debo ver a mi hermana tu hermana está en coma Manuela y todo gracias a tu brillante idea de tomar el auto y salir conduciendo a medianoche tu hermana está en coma por tu culpa después de 5 años en coma despierta para descubrir que su hermana se quedó con su vida por favor perdóname y bendice a esta familia que por amor a ti se formó de los creadores de Avenida Brasil llega a tus noches Next La vida sigue grandioso estreno 7 de noviembre a las 8pm por Next yo estoy impactada yo creo que todo el mundo estaba diciendo ¿qué es eso? imagínate que eso te pueda pasar en la vida real tú por el auto y salir tú riendo en la noche esto está bueno no pueden dejar de verla la verdad que es una historia muy interesante mañana vamos a estar pegados altos niveles de rating a nivel mundial y obviamente la tenemos aquí y son de los creadores de Avenida Brasil o sea que el producto que viene es un producto de calidad es muy bueno al igual que la telenovela que también vamos a estrenar es una super doble tanda de estreno mañana martes doble tanda de estreno esta se llama dos caras esta es una historia un poco más densa más intensa ¿cuál más de esta historia que me estás contando? esta historia es la historia de esta chica que es una huérfana multimillonaria y este tipo se da cuenta él es una huérfana multimillonaria ah o sea ella heredó en vida ella heredó exacto y es una chica muy inocente llega este hombre se da cuenta de esto la enamora porque él es un vividor y es un gigolo exacto la enamora la engaña le roba su plata le roba todo el man ella se da cuenta jura vengarse se desaparece 10 años después ella queda embarazada de él 10 años después él regresa con otro rostro por eso se llama dos caras esta telenovela tiene muchos temas super interesantes él regresa con otro rostro con otro rostro exacto él claro porque él se fue a hacer la cirugía así que Titi ahora con estos millones yo me voy a hacer un makeover y esta es una historia de amor-odio porque él realmente es el antagonista de la novela o sea el protagonista es el villano de la novela y ella obviamente es la principal pero ella es sed de venganza lo que la mueve así es que por eso es una historia tan densa y tan intensa y tan interesante que no se pueden perder obviamente desde las 9 de la noche pero se reúnen después de que él se cambie el rostro y tienen este amor-odio porque se aman y eso es uno de los capítulos pero ella también lo odia claro sí mira que uno de los detallitos de esta novela es que el capítulo que más marcó en rating en Brasil fue cuando se volvieron a reencontrar y como que como que hay un acercamiento que no voy a poder no voy a contar ahorita pero tienen que verla claro porque ahora lo que va a pasar es que él se me va a enamorar exacto y ella viene con furia ella le va a hacer la cachacán entonces es una novela que tiene es una telenovela que tiene de cirugía plástica habla del tema de las favelas tiene muchos temas alrededor muy interesantes así que no se la pueden perder vamos a ver un avance de lo que trata dos caras hay personas que aman de verdad y otras que son muy peligrosas quisiera tenerte en mis brazos todos los días a todas horas siempre hice el mayor fraude de mi vida bárbara las ambiciones me casé con ella y le robé todo el dinero que tenía un hombre capaz de dar un golpe así es invencible las traiciones y la venganza por razón no vale nada pues para mí esa María Paula es una loca o una timadora profesional él no tenía nada y si hoy es rico y poderoso es porque me engañó me traicionó me robó todo lo que tenía harán que la vida tenga dos lados te llevaste lo que tenía pero me dejaste un hijo dos caras gran estreno 7 de noviembre a las 9pm por next amamos entretenerte esto está caché bombito tenemos dos súper buenos productos Marisa porque yo me veo como ellas a mí me hacen eso y te hago un escándalo de que esta plata es mía espérate y no solo un escándalo o sea me las vas a pagar la belleza es todo te devuelves toda mi platita y si hiciste más platita también me la quiero mis perlas mis halajas atrevido atrevido oye bueno antes de despedirme quiero invitarlos esta noche a que no se pierdan a las 8 de la noche el especial de novelas de estos dos grandes estrenos donde voy a estar hablando un poco más acerca de la producción de los actores los chismecitos también cuánta platita costó la novela y la cosa así que para que usted ya esté empapado pero así empapado de estas dos grandes producciones Luis Gustavo hoy les va a contar todos los detalles a las 8 de la noche a las 8 de la noche ya lo sabe 8 en puntito el novelero la vida sigue con dos caras ay Dios mi amor ay 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 bueno vámonos entonces con Marcela Luis Gustavo muchísimas gracias gracias siempre con esa información mira aquí no hay un novelero en este país que sepa más de novela que aquí el señor así que ya lo sabe